LIMÓN AL AGUA ¡No, no, 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 no! ¡Peinando! ¡No, no, 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 no! ¡La playa! ¡No, no, 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 no! ¡Peinando! ¡No, no, 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 no! ¡La playa! ¡Oh! ¡Un silbato marino! ¡Es un día perfecto! ¡No hay señal de problemas en el horizonte! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Lo veo! ¡Oigan! ¡Mira esto, Betty! Voy a remendar este barco y navegar a una nueva isla. Una isla sin coco. ¡Saludos, Gajito! ¡Rachos! ¿Dónde se metió? ¡Hola! ¡Auxilio, vete! ¡Mi pierna! ¡Gajito! ¡Hola! ¡Gajito! ¡Hola! ¿Qué... ¿Qué quieres? Quiero ser marinero y quiero que me enseñes a hacerlo. Afortunadamente estoy ocupado. Por los próximos 100 años. ¿Eh? ¡Puedo esperar! ¡Ay! ¿Qué tal esto entonces? Ve y construye un barco. ¿Una goleta de madera de cerezo de 10 metros con el palo mayor de puro bronce? ¡Ah! ¡Eso sería divertido! ¡Estará construyendo ese barco por el resto de... ¡Listo para izar las velas, señor! ¡Petty! ¡Es el barco de mis sueños! ¡Por supuesto! ¡No hay razón para ponerte celosa! ¡Yo te bautizo ese ese Coco Gajito! ¡Lo bauticé con el nombre de ambos! Estoy destrozado, Betty. Quiero salir de esta isla, pero la única manera de salir de ella es con Fred. La persona a quien más deseo dejar... ¡Bien! ¡Di algo! ¡Necesito una señal! ¡Esa es! ¡Tripulación! ¡Listos para inspección! ¡Eso! ¡Inspección! ¡Primer grumete, bunga fresa! ¡Tercero y cuarto grumete, se resbalo y deslizo! ¡Los marinos apagan fuegos con un perro con manchitas! ¡Uf! ¡Yo me mareo en los barcos! ¡Y el cadete bingo! ¿Cadete bingo? ¡Oye, Fred! ¡Dime, bingo! Yo sé que Gajito encayó su barco. ¡No te preocupes! ¡No le diré que tú dijiste que era un mal marinero! ¡Oigan! ¡Bingo no quiere venir con nosotros! ¡Oh, pero no porque piensa que seas mal marinero! ¡Todos a bordo! ¡A bordo todo el mundo! ¡Sí! ¡No subas el puente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Isla Ensalada de Frutas! Este es mi primer día sin Fred, señor Melón. Tengo un sentimiento extraño que jamás había sentido. Se llama... ...calma. ¡Buen viaje, Fred! ¡Buen viaje, molestosos amigos de Fred! ¡Es fantástico sentir de nuevo el viento silbar sobre mi cáscara! ¡Aún estando rodeado de un montón de inútiles! ¿Puedo manejar? ¡No! Fred, como primera lección, toma este libro y memoriza los nombres de cada una de las partes de la nave. ¡Ya está! ¡Ancla, baluma, baobarra, venta, cocina... ¡Hasta todos ustedes! Y tú... Niño Cosa, deja de comerte mis pantalones. Tengo una pieza más. ¡Dilo rápido! ¡Pueth de Abu... Enfijo... ¡Claro que sí! ¡Puente! 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 ¡Bien! ¿Fred, estás contento? ¡Oh, sí! ¡Todos los días! ¡Puente! ¡Limón al agua! Señor Melón, hay problemas frutícolas. ¿Cómo puede haber problemas si no está Fred? ¿Y por qué tienes un vaso en la cabeza? La señora Melocotón me lo puso. Dijo que había mucha agua en su agua y... ¡Cálmate, Bingo! Solo diré lo que siempre digo. ¡Oh, pero...! ¡Vamos a ver! ¡Oh, sí! ¡Vamos a ver! ¡No me culpen! ¡Es culpa de Fred! ¡Fred no está aquí! Eso puede ser un problema. ¡Tengo un silbato! ¡Ve a enseñarle nudos a tus marineros! He perfeccionado cada nudo conocido por las frutas. ¡Mire este! ¡El unicornio! ¡El encantador de serpiente, sí! ¡El mandón hermano mayor! ¿Qué hay, tonto? ¡Sorprendente! ¡Y no olvidemos el nudo de caída! ¡Oye, tú! ¡Fred! ¡Tú! ¡Yo! ¿Qué pasa, Gajito? Parece que te fuera a explotar la cáscara. ¿Qué crees que me pasa? ¡Estoy enojado! ¿Enojado? ¿Es eso que sientes cuando pisas goma de mascara en la arena? ¡No! ¡Es lo que sientes cuando estás tan molesto que quieres gritar! ¡Nunca lo he sentido! Bien, me he sentido así desde que náufragó mi barco. ¡Cuéntanos sobre el naufragio! ¡Sí! ¡Adoro los cuentos! Era una noche parecida a esta... ...zarpe de Bahía Frambuesa, hacia mar abierto. ¡No! ¡Y había una serpiente! ¡Calla! Solo escucha. El cielo estaba claro. Y entonces, de la nada, apareció una extraña tormenta. De repente, llovían gatos y perros. Había una cortina de niebla tan espesa como sopa de guisantes. Y el viento comenzó a aullar. ¡Fred! ¡Te dije que escucharas! Esponga a Fresa. Le está aullando a los gatos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Están lloviendo gatos y perros! ¡Sí! ¡Como en la historia! Supongo que no pasará mucho antes de que estemos cubiertos de... ¡Una cortina de sopa de guisantes! ¡Igual que en la historia! ¡Tripulación a sus puestos! ¡Tengo a mi perro manchado! ¡Vaya vomito! ¡No en el barco! ¡Gatito malo! ¡Fred! ¡Toma el timón! ¡No! ¡Déjalo! ¡El mástil! ¡Ah! ¿Estamos perdidos? No contigo como, capitán. Eres tan buen marino que nunca podrías naufragar dos veces. ¿De veras? Sí. De veras. ¡Entonces átame al timón! ¡Sí, señor capitán! ¡Gírame a las diez en punto! ¡A la una! Debo estar concentrado. La última vez lo estaba haciendo bien hasta que oí un extraño gorgoteo. Traté de ignorarlo, pero se hizo más y más fuerte. Pero me estaba volviendo loco y perdí concentración. Y choqué contra la roca. ¿Y luego qué? ¡Casi que eras tú! Fue mi error. Culpenme. Es mi culpa. Extraño a Fred. Nunca pensé decir esto, Bingo. Pero también lo extraño. ¡Guerra a la vista! ¡Adiós, cajito! ¡Gracias por hacerme marinero! ¡Fuiste tú! No seas modesto, grandísimo tonto. ¡Fuiste solo tú! ¡Fred! ¡Regresaste! ¡Tengo un gato en la cara! Sí que lo tienes, señora ciruela. Y todo es culpa de Fred. ¡Bienvenido, Fred! ¡Muchas gracias, señor Melón! Estando tú para culparte me hace sentir. ¡Cuidado con el gato malvado! ¡Me puede culpar si lo hace feliz! ¡Fred! ¡Tú tienes la culpa! Y ahora es feliz. ¡Es un día en que todos ganamos! ¡Viva nosotros! ¡Adiós! ¡Viva nosotros!